Y a propósito del geriátrico de Saldán, los familiares siguen estando muy preocupados. Han emitido una carta que se ha conocido y se ha difundido a través de los medios de comunicación donde están pidiendo respuestas, entre otros, al PAMI para saber qué va a pasar con los abuelos. No solamente los que tengan que seguir con un tratamiento y un seguimiento sanitario, sino aquellos que están bien, como por ejemplo el hijo, el padre de Gastón, que conversaba esta mañana con Julio Kloppenburg, que se ha recuperado. Está bien, pero dice, no sabemos a dónde voy a llevar a mi padre, a dónde vamos a llevar a nuestros familiares cuando termine esta historia, porque el geriátrico está cerrado. Mi papá fue un COVID-19 positivo del geriátrico Santa Lucía. El lunes de la semana pasada, a él le dio positivo. Fue trasladado con lo que tenía puesto, un pañal, algunas pertenencias, se lo llevaron al hospital de clínica, donde llegó a una zona que estaba aislada para, digamos, esta enfermedad. Y está hoy procesando su día a día en el hospital de clínica. Bueno, Gastón, ¿y cómo ha llevado tu padre la enfermedad? Digo, ¿ha sido de los casos más graves? Ha sido caso leve, está sin asistencia respiratoria, afortunadamente para la familia. Y está bien, está bien contenido, asistido. Y nosotros tenemos una comunicación casi permanente con los médicos, que es vía telefónica, donde nos dan un parte médico. Bueno, me decías que él va a ser sometido a un nuevo usapado en el día de hoy. En el día de hoy se le va a realizar un nuevo usapado para saber su estado, ¿no? Si sigue positivo o negativo, ¿no? En el caso de dar negativo, ¿te han dicho que va a ser dado de alta? Es una de las medidas que tiene implementado el centro que lo está asistiendo. Y bueno, estamos también en esa incertidumbre, primero, de saber el resultado. Y después, si le da negativo, ¿cómo vamos a llevarlo? ¿A dónde vamos a llevarlo? Ya que estamos esperando una respuesta de parte de las autoridades. Esto es un episodio bastante dramático para ustedes, los familiares. ¿Qué patología tiene tu padre? Porque me decías que él necesita del cuidado de un geriátrico, ¿verdad? Por supuesto, mi papá llegó al geriátrico con un ACV, secuelas de ese ACV. Está en el geriátrico de Santa Lucia porque es un lugar donde le brindaba una asistencia que en la casa no se le podíamos dar, ¿no? Tenía atención médica, rehabilitación, cuidados. Y bueno, estamos hoy con un geriátrico cerrado y estamos en la incertidumbre de saber qué va a pasar con mi papá, dónde va a poder transitar su enfermedad, ¿no? En qué centro va a ser derivado, dónde y cuándo. Gracias. Gracias.